Música Sebastián Rulli e Irina Baeva en Romance Y es que Sebastián Rulli e Irina Baeva trabajan juntos en la serie de Televisa El Último Dragón Proyecto planeado para salir próximamente al aire Sin embargo ya corren los rumores que entre los actores hay demasiadas chispas Cuando tienen escenas juntos Esto derivó en que se especulará que surgió un romance entre estos dos A pesar de que Rulli tiene una relación con Angelic Boyer E Irina Baeva con Gabriel Soto Relación que ha sido criticada y duramente censurada A esto Soto respondió a los reporteros de la siguiente manera No hombre, ¿cómo creen? Es que ya empiezan con todos los chismes Ya no sabemos cómo son los chismes, pero no, nada que ver Estoy completamente seguro de la relación que tengo y para nada Sabemos de dónde empiezan los chismes De la misma manera Irina decidió aclarar los rumores sobre su relación con Rulli Y aseguró No para nada, Sebastián es muy buena persona Un gran compañero, estamos trabajando Conozco a Angelic, respeto su relación y para nada Jamás, de hecho yo estoy aquí para apoyar a mi pareja Entonces no entiendo a qué viene esta pregunta Gabriel Soto e Irina Baeva llegaron juntos Para así poner fin a las especulaciones de romance Entre la actriz rusa y el actor argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!